¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Que te enfermaste? Tú no estás enfermo, tú estás muriéndote, gente. Tú te estás muriendo. ¿Sabes qué? Ahora mismo tú estás actuando como si estás tripeando, pero yo sé que en verdad... Estoy bien preocupado. ...tú coges mi enfermedad así como de chiste. ¡Cabrón! ¡Yo estoy preocupado en verdad, cabrón! Que no te vas a morir por un dolor de cabeza, ¿entiendes? El otro día estaba hablando con mi viejo. Tenía un catajito. Estaba hablando con mi padre. ¡Ah! Cuenta, cuenta, cuenta. Y papi me dice... Papi me dice... ¡Chente! ¿Qué me estás sintiendo? Mi viejo me pregunta, ¿qué te estás sintiendo? Y yo le digo, bueno, tengo dolor muscular. Pero tengo dolor legal. Tengo un dolor de garganta agresivo. Mira, que agresivo que es eso. Como tiene el dolor dándole, dándole la garganta, dándole la garganta. Y cabrón, yo... No es que no lo coja en serio, cabrón. Te juro por Dios que lo cojo en serio. Porque tu salud es mi felicidad. ¿Entiendes? Y mi novia me dice esas cosas. Pero viste los detallitos que te doy. Eso lo va a hacer más público, cabrón. Tú también es mi felicidad. Pero yo sé que no te me va a morir, gallimbito. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros, by the way, quiero pedir unas disculpas oficiales. Esta semana no hemos grabado casi, he estado súper enfermo. Inclusive cancelamos una entrevista que va a ser post-puesta. La primera vez que cancelamos una entrevista y era que estaba enfermo. De hecho, y si no lo creen, que entren al Instagram Chente y Drach y vean a Chente con el bolso de Piz. ¿Cómo es Piz? ¿Qué es Piz? No, en verdad era... ¿Prias? ¿Pero cómo es? Vegetales congelados. Pero en verdad que eran vegetales. Un verdadero vegetales morón. Morón. No eran vegetales. Es una bolsita oficial que yo compré en la farmacia que se congela rápido. ¿Tú tienes la foto ahí? ¿Tú tienes la foto ahí? Y no es una bolsa cualquiera, sino que yo... Como yo soy un tipo que piensa un poquito más allá. ¿Cómo está ese café, Baideu? ¿Está bueno el café? Café Gallimbo Estudio. Entra a la página gallimboestudio.com y compra tu tacita con tu café Gallimbo Estudio con la leche. No, mira. Yo me puse la bolsita esa congelada. ¿La tienes ahí? Ah, ya la pusiste. Ponla de nuevo para que la gente vea. Para que la gente vea una particularidad. Que son una bolsa simplemente ahí puesta. Ah, bien porquería. El loquito, el loquito. Eso está amarrado. Porque yo quería moverme y tenerla ahí. Para mí, yo soy un tipo que piensa más allá. Yo encontré una correa de mi novia y me la amarré. Caballo, estuve todo el día con eso. No me sané. Pero seguimos. Y te pudiste comer los vegetales. Mira, se estaban cocinando porque con la fiebre y eso frío, pero tú tienes fiebre. Eso va calentando, ¿entiendes? Como un microondas de sal que tú tienes ahí. Eso al final de la noche. Ecológico, ecológico. Y lo cabrón es, señoras y señores, lo cabrón es que yo llevo enfermo desde el lunes. Entonces, yo llego hoy al estudio y él me dice, mira, vamos a hacerle una reestructuración al backdrop del otro podcast, sorpresa. Vamos a quitar los ladrillos, dame, caballero. Uno a uno, uno a uno. Trabajo difícil. Vamos a quitar los ladrillos y yo digo, mira, en verdad, yo después del podcast me voy. O sea, me voy para mi casa. Y este mejor dicho empieza a especular como si esto fuera todo un montaje desde el lunes para yo estabullirme y no tener que sacar los fucking ladrillos. Él sabe que ese labor se tiene que hacer y está pichando, ¿che? Está pichando y digo, coño, desde el lunes, carajo. By the way. Una semana. Cabrón, ayer estuviste allí de show en televisión y toda la pendeja, carajo. Estoy bien enfermo. O sea, lo hice. Hacía duras penas. Lo hice todo jodido y yo sé que no se nota porque yo soy un gran actor y un gran comediante. Pero estuve, el ensayo, el ensayo de, yo estuve ayer en el programa de Sunshine Remix. By the way, gracias a Sunshine y gracias a todo el elenco y a todos los técnicos la pasé, cabrón, y me trataron cabrón. No, pero te veía, tus actuaciones quedaron muy por encima, en verdad. Yo de espectador, porque yo no fui, yo no, no fue que yo fui grupo y fan. Yo de aquí, yo me quedé trabajando y lo vi de espectador. Tú te viste muy a estos rasos, cabrón, pues encima a nivel de Oscar, caballo. La cosa es, la cosa es, que yo tenía, yo salía en dos sketches. Un sketch al principio del programa y el último sketch. Entonces, eso, en el ensayo, que era ayer más temprano, lo hacen corrido como si fuera el show, en orden. O sea, es como yo estaba así, tiraba en una esquina, durmiéndome. Dieron, bueno, pues vamos a coger el último sketch, vamos a hacerlo los dos corridos, cabrón. Entonces, el elenco mirándome como que, nos salvamos ahora con la diva esta. Me sentí medio mal, pero todo el mundo me trató bien. Otra cosa que quiero mencionar, antes de arrancar con esta súper entrevista de hoy, es que, ¿sabes que ahora yo soy modelo? Ajá, cabrón. ¿Qué está diciendo la gente de mí por ahí? ¿Qué estás exclamando? Yo he salido en dos, by the way, yo he salido en dos o tres anuncios y dos o tres cosas. Nunca la gente habló tan bien de mí. Hablándote claro, hablándote claro, por ahí están corriendo una foto por todo Puerto Rico de unos billboards, tú en calzoncillos, modelando la marca grana. Y, ¿sabes cómo yo me enteré? ¿Cómo, cómo? Porque un tipo me dijo, cabrón, estoy bien molesto con Chente, mi jeba lo vio y se enchuló del gallo. ¿Entiendes? Y si tan solo mi novia también reaccionara de esa manera. Entonces, cabrón, que tiene a todas las babies ser locas porque están modelando los granas muy buenísimo. Pero es que yo estoy usando granas, yo no estoy usando la otra marca. Ajá. Estoy usando los granas. Los embembaos, los embembaos. Estoy usando los que no son embembaos, los cómodos, los chéveres, los fit, con colores. Los que quedan firmes, los que tienen un backpack. Exacto. Ese que tiene un dipen bien caro. Yo solo... No, entonces la cosa es que, en verdad, la primera vez que yo salí así como en algo de publicidad fue un anuncio que yo hacía de borrachito. Ajá. Era un anuncio para no guiar bajo los efectos del alcohol. Y la gente me decía parle cositas. Pero, papi, lo de esto ha sido abrumador. Sí. Pero siempre son dudes. Las muchachas no me están diciendo esas cosas a mí. Cabrón, es que a mí los tipos, pues recuerda que nosotros vengan a decirte eso a ti. Ah. Pero, cabrón, yo me los encuentro por ahí, caballo. Y están en cojones contigo porque están levantando pationes, cabrón. Muy bien, ahí está, Corillo. Gracias, Corillo y Granada. Ok. Vamos a lo que vinimos. Vamos a darle. Yo quiero que ustedes sepan que aquí, a este programa, nosotros no nos traemos a los porquerías. La gente bien porquería. Aquí solamente traemos gente fina, gente elite. La gente de allá de arriba. ¿Sabes qué? Donald Trump quiere venir para aquí. Fodio, huele, bicho. Tú no tienes espacio en este foro. Ajá, él quería, me estaba llamando y yo, papi, delete. No, entonces la cosa es que de ahora en adelante quiero implantar un nuevo requerimiento. Porque este Corillo se pasa rompiendo los billones de Vue. Ajá. Son los nuevos, son los nuevos. Ay, Dios, nos salvamos ahora con los rompebillones. Pues yo quiero de ahora en adelante, cada persona que venga para acá, tienen que hacer como estos dos individuos y tener más de un billón. Ellos tienen dos billones, tres billones, cinco billones. Son cositas así, damas y caballeros. Un fuerte aplauso a Gente de Zona. Es lo que hace, Dere. Bienvenidos. ¿Cómo la? ¿Cómo la? ¿Todo bien? Papi, súper bien. Contento de tenerlo a ustedes. Yo siempre que hablo con gente así que tiene muchos views. Yo siempre quiero saber el secreto. Nadie me ha podido decir cuál es el secreto. Con Enrique Iglesias, que a mí se me va a pasar confundiendo con él. Ah, sí, 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 sí. Ajá. Y tú tuviste, tienen casi tres billones. Eso lo creo. Con Marc Anthony, que tienen dos videos, tienen un billón y medio. ¿Qué? ¿Cuál es la fórmula? Lo que se hace ahora, comprar. ¡Ja, ja, ja, ja! Han sido dos canciones muy importantes, ¿verdad? En la carrera de nosotros, nosotros éramos un grupo que mayormente nada más nos conocían los cubanos y estábamos sonando en Miami muy underground, solamente en la discoteca. Y grabamos con People primero y luego con Bailando, es que se disparó que yo se convirtió en la canción más importante de la lengua hispana hasta que yo despacito. Ok. Tachó. Dari Yankee, tú vas a decir una cosa. Tú vas a decir un tip que tú deberías hacer. Yo lo quiero hacer, pero te voy a regalar este consejo a ti. ¿Sabes lo que va a rankear a cualquier artista? Cualquier artista que quiera hacer un nombre cabrón, lo que tienes es que montar a Dari Yankee en un tema y bajarlo. Y bajarlo. Y bajarlo, va. No le metió tanto. No le metiste tanto, papi. Estás bajado el tema. A eso, papi, te garantizo que vas a hacer ruido con cojones. No, 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 en verdad, ni para el carajo. El Big Boss. El Big Boss. Mira, este... Ok. Leí, vi una entrevista que le hizo... Ya lo estoy, cabrón. Dios mío, me van a matar. Sábado gigante. Don Francisco. Don Francisco, que huele bichoso hoy. Y ahí aprendí que gente de zona... Randy, que yo sé que tú te juntaste hace cinco años. Pero gente de zona, el nombre o la marca, lleva 18 años. Sí, 18 años. ¿Por qué, a medida que los dúos han ido cambiando, tú decidiste mantener el nombre? ¿Por qué? Porque el nombre lo escogí yo hace mucho tiempo y lo escogí. Te voy a explicar por qué se llama gente de zona. Gente de zona... En Cuba hay un lugar al este de la ciudad que se llama Una Ciudad Lamar, que fue donde yo me crié, porque yo antes hacía rock, hacía hip-hop. Y entonces decidí hacer mi propio proyecto. Pero ese lugar no es por direcciones, ese lugar es por zona. En vez de decir calle esta es zona uno, zona dos. Entonces, lo primero que yo iba a grabar era un disco yo solo con varios raperos de diferentes zonas. Y le iba a poner al disco gente de zona. Lo que cuando empecé con el primer integrante, participamos en un festival de rock, obtuvimos un premio y yo le dejé el nombre de gente de zona. Bueno, ok, eso empezó como un concepto de varios artistes. Claro, como lo que se dio ahora con los demás artistas que cantamos. Iba a ser tú con featuring con otros artistas, pero siempre iba a ser tú. Yo solo. Entonces, ¿cómo carajo? Porque algo bien ha hecho, cabrón. Algo bien tú ha hecho. Porque desde que llegaste esta mierda explotó. Poco suerte, yo creo, ¿no? ¿Cómo te integraste? El padrino, el padrino. No, yo pertenecía a una banda en Cuba, la Charanga Habanera, que es como el gran combo aquí, como los bandas en Cuba, ¿no? Que era muy conocido, un ícono de nuestra música popular. Y entonces yo estuve 10 años ahí. Inconscientemente ya yo había cumplido 10 años de carrera con ellos. Quería experimentar algo nuevo. Sabía que la música venía en evolución, ¿no? Y este es mamadicho. Cuando empiezan a salir, la música urbana empieza a coger mucha fuerza, ¿no? Y la música de salsa. ¿Esto fue cuándo? ¿Hace 10 años? Sí, no, esto viene. No, no, no. Hace más. Esto fue... Hace 8 años quizás. Fue 8. 8 años. By the way, antes de que se me olvide, no me quiero olvidar de tu historia, pero es que me voy a envolver tanto que se me va a olvidar. Corillo de Puerto Rico, gente de zona, va a estar en vivo Beach Club. Este sábado, gente de zona, los rompebillones, deberían decirle. Los rompebillones, gente de zona. Este sábado a las 8 en vivo Beach Club. Taquillas en fangig.com o allí mismo en la entrada. Allí mismo en la entrada. Fangig.com. Gente de zona, vivo Beach Club. Eso en Isla Verde, ¿verdad? Sí, y a mí en Isla Verde, en Isla Verde. Ok. Ahí me dijeron que usted... Pero espérate, él no había terminado lo de... Hace 8 años, perdón. Hace 8 años empieza... Ah, bueno, entonces... ¿Pero dónde me quedan? Eso me pido. Hace 8 años empieza a mover si este mamá bicho te dijo algo. Ah, exacto. La música humana empezó a coger mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza en Cuba. Y entonces, ya yo quería hacer otros campos, ¿no? Con lo que... Porque yo estudié música. Y resulta que cuando ya yo decido irme de esta orquesta, él rompe con su pareja anterior. Entonces, recibo una llamada y ahí nos caímos a besos y nos casamos. Con mi pareja anterior, ¿no? Con el que cantaba. Con el que cantaba. No como que así... Que a mí me dijeron que ustedes tienen como un baile de ustedes como con la cabeza. Sí, sí, así. Con la cabeza. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Así, así. Eso es para hacer vicar. Eso lo hice yo una vez, por gracia, y se me quedó. Y ya después le dije a Marcándolo, no sé para qué te cagas esto. Ah, es verdad. Es el baile de gozadera. De gozadera, sí. Ok. Este, pues, ok. Te juntas tú. ¿Cuánto tiempo entre... O sea, ya tú estabas cuando lo de Enrique. Sí, ya, ya, ya. Ok. ¿Cómo sucede ese dejunte? Por Decemen. Por Decemen Bueno. Decemen Bueno. Decemen Compositor. Decemen Compositor empieza, se muda para... ¿Cómo se llama? Decemen Bueno. ¿Sabes lo que yo entendí? ¿Qué? Yo me sabía. Como ahorita estaban hablando de los besos y eso. Por el semen. Yo, bueno. Por el semen. Estos tipos son alcoholes, ¿verdad? Ok. Ey, venazo. ¿Seguro que quieran hablar de esto? Sí, de estos si están fuera. ¡Guau! Estos tienen que dar una entrevista a rompe billones. Y los running estos... Ajá, ajá. Perdóname, el productor. Decemen tiene, cuando me enamoro, tiene muchas canciones famosas, pero en Cuba nadie sabía que las canciones eran de él. Él se muda para Cuba. La gente descubre que es compositor este famoso. Pero empezó su carrera a cantar él y la gente lo empieza a seguir. Entonces, en su estudio, nos hacen la propuesta a nosotros, que es por qué nosotros no hacíamos una canción con él. Fuimos al estudio, nos encontramos con December, ahí nos reunimos, empezamos a mirar qué material tenía él y la canción se llamaba Química, no se llamaba Bailando. Bailando, Química y Física. Y lo único que estaba en la canción, recuerdo que era con tu física y tu química, era lo que había. Guau, como Huizo, como la canción de Huizo, es la química, no físicamente, no estadística. Entonces, después de eso, él tenía esta canción hace rato porque se la había propuesto Enrique, pero nunca la habían hecho. Se quedó inconclusa la canción. Entonces, nosotros cogimos ese material, lo desarrollamos, salió bailando. Salió sin Enrique. Salió sin Enrique. En Cuba se hizo famosa en un mes, se hizo famosa en Cuba entera, en un mes, así, viral. Y a raíz de ese videoclip, a raíz del videoclip. Estás en el paquete. Y a raíz de esa viralidad, esa gran euforia que cogió, Enrique la escucha a través de un amigo y le dice, oye, hay una canción que sacó December con unos cubanos que está encendida y él la escucha y ahí donde dice, no, pero si esa canción, yo la tenía hace dos años, espérate un momento, para en eso ahí. Llama a Enrique y llama a December y después me hacen una llamada a mí. Ok, ¿qué cambia? Una vez, porque yo soy bien fanático de las películas y siempre hablan de cuando grandes nombres se suman a proyectos, de momento entra más presupuesto, de momento hay más oportunidades. ¿Qué cambios inmediatos ustedes sintieron cuando se suma Enrique Iglesias al proyecto? Bueno, el cambio fue grande. Todas las personas que no nos conocían empezaron a interesarse quién eran estos cubanos que estaban ahí y por qué estaban ahí. Y entonces ahí donde empezó el cambio, nos empezaron a conocer en el mundo entero, salimos un poco del anonimato y a partir de eso empezaron los cambios. Tú sabes lo interesante de Alexander, tú escuchas a Alexander hablar y lo último que tú empezaste a hablar, a mí me han dado ganas de hacerte, mira... Claro, a mí me suena a esto, a mí me suena a... como que el tipo hace esto bien fácil. Ajá. Como tú tienes ese sonido, ese metal. Tienen la caja de sonido diferente. Sí, sí, cuando estaba más chiquito tenía algo un poquito más... Finita. Más finita, cuando tenía 18, 19. ¿Y qué pasó? En las noches... ¿Tú fumaste cigarrillos? Sí. Guau, la pegue estaba jodiendo. Y tomo también. Ok. Y trasnocho. Ok. Y ven acá. Obviamente, yo te estoy vacilando. Suena cabrón y el público te ha dado la razón. A veces te dan ganas de cambiar la voz y volver a tenerla finita, tratar de jugar con ella. A veces me dan ganas de cantar como Romeo. Ajá. Sí, porque a veces hay canciones que me gustan y no las puedo cantar. ¿Y cuando cantas canciones tuyas viejas? Me salen, pero no tienen muchas diferencias. La diferencia es que la voz está un poquito más gruesa ahora, pero la tonalidad es la misma. Entonces me queda cómodo. Me queda incómodo cuando voy a cantar canciones de Luis Miguel y eso. Y canciones de Juan Gabriel. Está apretada la cosa. Lo bueno de que te haya cambiado la voz es que te dé un sonido único. Único, sí. Que, por ejemplo, hay muchos talentos nuevos que quizás no pegan porque el sonido es parecido al otro. Todavía no tengo eso aquí. Ajá, pero este, al pasarle quizás eso por el estilo de vida, pues le funcionó. Y el sonido, tú escuchas a gente de zona sin decir, ¡Gente de zona! Y ya tú sabes que eres tú. Sí, claro. Y es bueno. Sí, eso. Hablando de Noche Larga y Jangueo y Destroyer, cuenta la leyenda. Yo no sé si ustedes saben esto, pero cuenta la leyenda que Gozadera, otro junto histórico en esta ocasión con Marc Anthony. Él se suma al proyecto por, y quizás le estoy añadiendo, le estoy añadiendo la leyenda, por una noche de copas a seis de la mañana que se ponga hasta el party. Eso prometió, se comprometió. Eso, 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 eso mismo, pensé yo. Eso mismo pensé yo. Ahí tuvo bastante que ver con eso y siempre le agradezco a Beat Bull, que fue la primera persona que nos dio la oportunidad de grabar con él dos canciones que tenemos con él. Sí, entonces, esa noche salíamos unos premios, lo nuestro creo que era, y Marc llama a Beat Bull, le dice, oye, estoy aquí en la casa, tengo un chilao aquí. Y él le dice, oye, puedo pasar, pero ando con Alexander, de gente de zona, chamaco, a ver si puedo pasar. Y yo siempre había hecho en las entrevistas, ¿con quién tú quieres cantar después, Enrique? Y yo siempre decía con Marc Anthony. Ah, guau. Bueno, pero no ve televisión, entonces, ¿cómo se iba a enterar? Ah, él nunca se había enterado, él nunca se había enterado de eso. Nada más, entonces, llego yo, me monto en el carro, bueno, vamos para casa. Yo quiero una noche con Rihanna, quiero una noche con Rihanna, para que lo sepa. Entonces llego ahí, cuando subo el elevador, me abro la puerta, me abre Marc Anthony. Imagínate, ese era mi artista preferido y era un sueño, primeramente conocerlo y el sueño se me hizo realidad y, segundo, cantar con él. Pero ese día había mucha gente. Ok, pero espérate, espérate. ¿Cómo ese momento, ese primer encuentro? Yo he estado cerca de personas que yo admiro y sé la cagazón. ¿Cuándo le abres la puerta? ¿Cuándo le abres la puerta? ¿Qué tú ves? La cagazón. Oye, ahí tú me parás por una esquina de la sala y yo, oye, el tipo ese es chiquitico, el tipo ese es flaco. De verdad, entonces yo me paraba en una esquina y el tipo saltaba por él y me decía, oye, Juano, oye, ven que la fiesta es para acá. Entonces yo tenía que correr para allá, no, tomate un trago. Yo seguía mirando al tipo y entonces había mucha gente importante. ¿Y el plan era, desde el principio de la noche, enseñarle esta canción? No, porque todo el mundo empieza a intercambiar música, le pongo una canción, le pongo una canción, y yo con mi canción en el bolsillo diciendo, wow. Con la mano en la baqueta. Buscando el momento, buscando el momento tuyo. Bueno, voy para el balcón y digo, coño, déjame buscar la canción. Era tres de mañana, entonces yo llamo a este tipo y no me contestaba. Con este tipo ahora que tengo esta gente aquí, no tengo la canción. Lo debía haber dejado con la orquesta, puñeta. A mala hora lo metimos en el jodio duro, ¿verdad? Oye, pero la encuentro, la encuentro, la encuentro. Pero ya la encuentro a la hora de irse a todo el mundo. Entonces, oye, cabrero, terminó la fiesta. Entonces el mané me miraba, coño, el cubanito este cuando se va. Y yo, pero ya me iba, entonces yo le digo, me salió, tú sabes, me gané de valor porque me daba pena. La bravura. Y le digo, coño, maestro, yo tengo una canción aquí, que es la última canción que nosotros hicimos, que creo que si no, esta canción no se vea. Me tengo que retirar de la canción, ¿usted puede escucharla? Me dijo, no, sí, ponla. Ok, pero el propósito de él escucharla era que él te dijera, está buena, está buena, está mala. No, 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 yo se la puse para que me dijera, está buena, está mala. Para mí su criterio valía, ¿no? Yo sabía que la canción estaba buena. Pero bueno, igual a él no le gustaba. Bueno, pongo la gozadera, le miro al resto y me dice, ponlo otra vez. Ah, te pidió que le dieras play de nuevo. De nuevo. Ponlo otra vez. Y el mané, ¿qué hice? Y yo, coño, este tipo no me deja... No me deja bregar. El mané no me deja bregar. La puso por tercera vez y me dijo al final, oye, ¿quién hizo la canción? No, nosotros. Bueno, ¿ustedes no les molesta si yo canto en esa canción? Sí. Ajá, yo. Eso está para responderle. ¿Ustedes no les molesta si yo canto en la canción? ¡Claro que no, marrón! ¡Qué maldita que esto es bruto, cabrón! ¿Qué tal no te pasa? Vamos a grabar ahora mismo. ¡Guau! Y cuando te dijo eso... ¿Cómo dormiste esa noche? No, imposible dormir. ¡Imposible dormir! Nunca dormí. Él me iba a llamar sobre las tres de la tarde el otro día. Igual bajé a la escala y dije, oye, estas fiestas terminaron tarde. Igual dice, el tipo había tomado y... Uy, en verdad yo hubiera pensado eso también. No, pero yo me quedé tranquilo. Llamó a Randy temprano y eran las tres de la tarde. ¡Stop, stop, stop! Y este no te lo creía. ¿Qué él te dijo? ¿Cómo fue esa llamada? Eso fue una llamada de resaca. Y yo, oye, ¿qué pasó a hacer? Tengo una llamada a tuya a las cuatro de la mañana. Me dice, ¡Logo! ¡Ahora te vas a tomar, Anthony! Bueno, a mi hijo acababa de nacer. Tengo un grito, lo desperté. Y yo, ¿qué pasó? Bueno, cuéntame. No, a las tres. ¿Qué tal, hermano, hermana? Es para la canción porque la canción se la puso sin terminar. La canción se la puso al 50% cruz. Pero como le pusiste a la canción así. Dice, no, pero no importa. Este tipo dice que se va a aportar a ese mismo. Y yo, oye, ¡guau! Y a las tres me llamaron. ¿No te arrepentiste que no estaba? No, porque si estaba él, es lo mismo. ¿De verdad? Sí, si estaba él, es lo mismo. Ok. Es la misma salsa. Yo hubiera dicho, ¡Mierda, mal ahora! ¡Me tengo mucha madre! Esto me pasa por ser un mamajo y quedarme. ¡Mierda, mal ahora tú, el nene este! ¡Mierda, mal ahora! Pues no querés, angial. Y yo, chete, vamos a angial. Vamos a angial. ¿Era recién nacido? ¿Era recién nacido? Sí, nacido, sí. ¿Tú me llamaron? Ahora tuvimos en la criatura esta. Le miraba a tu mujer de cojona. ¿Pero por qué existes tú? No, pero después de eso tuvimos ya todos los días a reunirnos ahí para hablar de video. Ok, ok, ok. Yo vivía todos los días llamando a Marcanto. ¡Eh, dívalo, guapo! ¿Qué pasa? Marcanto, ni dialo. Yo dije, esa lo que era, está bien, me voy a grabar el video. Lo importante es que es un simple momento que tú no fueras. ¿Me entiendes? Que eso cambió tu vida, tu carrera por completo. Si lo más seguro, si él iba a ser caída toda la pendeja. ¿Me entiendes? No, quizás se tenía... No, 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 no. A mí me cae bien el grande, pero el piquito... No, 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 vamos a ver bien el video juntos. No, 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 por el pie. No, tiene la pierna rota. Tiene algo ahí que no me gusta. Él no puede bailar a ti. Ok, pero, ok, cuéntame. ¿Cómo tú resolviste la duda de que este tipo estaba metido en copas? ¿Me lo habrá dicho en serio? ¿Me lo habrá dicho quizás para sacarme de la casa? Claro, pero yo esperé. Yo no dormí. Yo esperé hasta las 3 o 3. Yo no dormí. Y él te llamó. ¿Ustedes crearon el que él te iba a llamar? ¿Y él te llamó o tú lo llamaste? No, él me llamó, pero si no me llamaba, yo le iba a llamar. A las 3 y 4. A las 3 y 4. Un whatsappazo. No, porque me cuento. Antes de irme, mi hermano me dice, bueno, dale, coge el número. Y el tipo lo apretó y le dijo, dale el mío. Y ahí fue donde yo dije, oh, me va a dar el número de él. Y yo antes de ir a la casa le dije, hola, soy yo. Mar. Ok. Y ahí yo tenía el teléfono acá. Ese teléfono ahí valía como 2 millones de pesos. Tu teléfono valía chao en ese momento. Sí, papi. Se perdí ese número, papi. Soy yo, Mar. Este llegando a la casa y soy yo, Mar. Vámonos a meternos al estudio ahora mismo. Estoy bien activado. Vamos para el estudio ahora mismo. Y qué pasa. By the way. Y él conocía a Marc Anthony una vez por aquí. Cerca de aquí. Y estuvo dos semanas. Marc Anthony tiene algo. Hay algo en el aura de Marc Anthony que es bien emocionante. A ver. Sí, es que si cuando Marc Anthony te saluda, pues yo no sé. Hay gente que Marc Anthony la saludaba así de lejito. Pero cuando Marc Anthony viene y te da la mano, ¿entiendes? Y te mira y tú. Y tú, ¿entiendes? Y yo estuve casi como él, lo único. Que yo no le pude enseñar la canción. Yo estuve casi igual como tú, ¿entiendes? Al mismo pelito. Pero no le pude enseñar la canción, pero fue muy rápido. Pero ¿sabes qué? En verdad estuve con Marc Anthony como 15 segundos. Pero ¿sabes qué? Eso es delicado. Eso de mostrar música. Hablemos. Esto es un tema que nunca hemos discutido. Pero hay que hacerlo, cabrón. Pero eso de enseñarle música. A mí, a mí, le voy a ser bien sincero a todos los artistas emergentes que están viendo este programa, no me envíen más música. Ya yo no escucho nada. ¿Sabes? No escucho nada. Es demasiado abrumador. Porque para mí, todo el mundo le mete cabrón. Porque ya llega, hay una brecha. Que ok, ya le metes cabrón. Pero el salto ya es otra cosa. O sea, una cuestión de imagen, suerte, colaboraciones. Pero cabrón, mira, Jafa Pabón es un hostler, cabrón. Y ahora se le está dando la vuelta. Está bien pegado aquí. Tiene como tres o cuatro temas pegados en Puerto Rico. Y él lee a sí mismo, cabrón. Él se la hizo poniéndole música a todo el mundo, buscándosela, buscándosela. Cuando todavía tú no estás pegado. Tienes que buscarla. Hay que tratar de buscarla. Hay que insistir. Y aún cuando tú estás bien pegado, a ver si tú eres... Es más, yo no sé, pero alguien tuvo que decirle... O a Drake le hablaron de Bad Bunny, o a Bad Bunny le dijeron, mira, por ahí viene Drake. Pero eso no llegó de la nada, ¿entiendes? Uno de los dos llegó, ¿entiendes? So, hay veces que hay que pedir cacao, cabrón. Y eso está bien, eso está bien. Es que, Coqui, ponen la canción. ¿Y qué tú haces? ¿Mirar las bocinas o mirar a la persona a ver cómo está reaccionando? Tú miras el piso y con el jabón a los ojos lo miras. Se está cabeceando. ¿Qué tú hiciste? Ojo, te le mira el pie. ¿Cuándo alguien hace así? Hay algo bueno para ti. Está pasando... La gente se mueve el cuerpo ahí. Muy bien. Corío, les recuerdo que este sábado, gente de zona, en vivo Beach Club, 8 de la noche. No se pierdan este jangueo con los rompebillones. Por favor, usen ese nombre para algo. Los rompebillones. ¡Chente! Y si tiran mi nombre y dicen... ¡Tienes show! ¡Gira de chente! ¿Cuándo? Pero díete. Diciembre, arrancando en diciembre. Voy a estar en Mayagüez. Ponte el cintillo, ponte el cintillo. Ponte el cintillo ahí para estártelo, oiga. ¿Ya eso está puesto? Míralo ahí, qué chulo. Mitad azul, mitad rojo. Simbolizando comedia de calidad. Voy a estar presentándome en Mayagüez. Voy a estar en San Juan. En San Juan se abrieron dos funciones nuevas. No te quedes fuera, gallito. ¿Por qué la otra, chente? ¿Qué pasa con la otra? Fuletengue. Se llenaron. Fuletengue. Y si te quedas afuera te voy a prender. Ok. Voy a estar en Humacate. Rompiendo bombillas. ¡Bam, bam, bam! Voy a estar en Juanadía. Rompiendo bombillas. Para la gente del sur, ¿entiendes? Para mi gente allá de Ponce, vamos para Juanadía a comprar tu taquilla. ¿Dónde más? Y voy a estar en Calle. Rompiendo bombillas. Para la gente del sur. Para la gente del sur, no. Para la gente del campo. O la gente de Caguas. La gente de Caguas que todo el mundo me está escribiendo. Mira, Caguas, voy a estar en Calle que estallan las huellas. Mira, ok. Tú has visto. Tú a veces ves una mujer bien terona. Si tú dices, diablo, con mucha teta. Tú puedes alimentar a un montón de muchachitos. Ajá. ¿Para qué para llevar? Imagínate esa tetota Calle. Ajá. Toda esa gente que vive en la teta Calle que baje para allá, para el teatro municipal de Calle. ¿Qué te vemos show? Yo dije, ¿para dónde él va? Lo que pasa es que aquí, en el pueblo de Calle, hay unas montañas que están en forma de tetas. Y dicen las tetas de Calle. Y que, de hecho, creo que Salina, un pueblo aledaño, le robó una teta. Y hay bonito otra. Hay bonito otra. Calle está de tetas. Se quedó sin tetas. Está de tetas. Qué comones, cabrón. Oye, fueron a... Han ido desde... ¿Cuántos días llevan acá en Puerto Rico? Llegamos... Llegamos el lunes. Lunes. Han ido... Me imagino que han estado ocupados en la gira de medios. Pero han logrado visitar el viejo San Juan. Sí, sí. Hoy mismo estuvimos. Yo estuve. ¿Se les pareció a... No, pero es que Puerto Rico completo se parece a un... ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Tienen que ir a Ponce, por favor. Si, en esto le quitas los matrones, le quitas todo lo que tú sabes, pero... La arquitectura, la gente... Y los boquetes en las carreteras. ¿Ahí hay mucho? Sí, hay mucho, mucho. Macho, pero aquí hay unos cráteres que si tú te caes en uno, te encuentran al otro lado del mundo. No, allá, allá. ¿Sabes qué? Allá también. Aquí hay de moda, este... Por sembrar en esos hoyos. ¡Fantango! ¡Fantango! Hay unas palmas, hay unas palmas de coco de cien pies pajíos. La gente dice, mira, como hicieron la divisoria, pero no, es que... Boquete. Y está esa moda, la de sembrar, y está la otra moda de dibujarle un bicho. Ajá. Para llamar la atención. Espero saber la moda más pega que está, es la de comprar la taquilla en tiqueterapr.com para el show de Chantidra, cabrón. Corillo, los veo ahí, el show está cabrón. Después de sobre 35 ciudades en los Estados Unidos, el show viene para acá, para cerrar la gira en Puerto Rico. Un show de... En cada espectáculo voy a tener diferentes comediantes abriéndolo. Eso suena súper mal, no sé por qué. Abriendo. Abriendo el espectáculo. Pero vayan y pásenle la cabrón. Ok. Y con plata aquí ya ahora porque te va a quedar fuera y te lo dije. Te lo dije con tiempo. No vengas a pelear después. Háblenme, háblenme del fenómeno cubatón. Ustedes, discúlpame, yo no sé de mucho. Yo te digo. ¿Qué es cubatón? ¿Ustedes son cubatón? No, no, ese nombre se quedó, ese nombre se quedó porque al principio cuando empezó la fiebre del reggaetón empezaron a crearse grupos en Cuba de reggaetón. Entonces como el reggaetón que empiezan a hacer los cubanos mezclados con la música cubana, no había manera de ponerle un nombre. Entonces hubo un proyecto que se llamó Cubatón, que lo hizo un suizo. Entonces le puso cubatón y entonces todo el mundo, fue el primer proyecto de reggaetón que salió al exterior. Entonces todo el mundo empezó a mirar cubatón, cubatón. ¿Tú estabas en ese primer proyecto? No, yo no, yo no estaba. Yo siempre anduve fuera. En la tuya. Ok. Ok, ok, ok. O sea que cubatón, similar al nombre Gente de Zona, empezó como un concepto de CD. Sí, sí. Como un nombre de... Discográfico, sí, sí. Ah, ok. ¿Te molesta? ¿Tú usas el nombre cubatón? Para mí no. Para mí utilizaría el nombre de reggaetón cubano. Pero ya se ha convertido en un género. O sea, ya se ha convertido el cubatón ya en un género. Y por ejemplo de... No sé, o sea, yo he escuchado de que en Miami está bien pegado el cubatón. Y ahí hay una emisora y todo de cubatón. Sí, sí, sí. En Miami sí. O sea, que es un género, cabrón. Es un género. Un género, sí. Aunque no lo quieran así, como que decir todavía... No, el cubatón es un género, sí. Pero es un género y gente de zona son como para mí. Y lo que he escuchado como que los papás de este género. Sí. Eso es bien malo. Ese tipo de comentario es bien malo porque uno no... Si dices, si dices, si lo somos, es un huele bicho. Pero es la verdad. Pero yo lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero tú, si tú lo dices, luces mal. Así que no lo digas. Son los fucking padres de Cuba. Pero a fin de cuentas, a fin de cuentas, es bueno. Y es bueno para ustedes. Y aunque uno no lo quiera decir porque... Uno no puede decir esas cosas porque los que dicen logros que han hecho, como, ah, yo hice esto, es porque tienen muy pocos logros. ¿Entiendes? Yo tengo tanto logro que yo no puedo estar diciendo cada cosa que yo hice, no voy a terminar por un año. ¿Entiendes? Pero, pero, es como Bicosi, yo empecé lo que era el hip hop, la escena, el underground, Bicosi, el rap en español. Ustedes empezaron el cubatón. Es cuestión de tiempo, de que se adapten a la palabra y lo acepten. Ajá. A quienes escucharon. ¿Y qué música hip hop en español llegaba a Cuba? Pues Bicosi, bueno, se me ocurrió la idea porque estaba hablando en una emisora que me gustaría localizarlo, ¿no? Y que fuera Cuba, que fuera Cuba y que quiera un show porque Bicosi... Bicosi, bueno, primero se escuchó a General. Guau. Y acá también. Para México, para México. Y luego, el más famoso fue Bicosi por muchos años. Ok. Que hoy por hoy, yo creo que Bicosi hace un show en Cuba y asiste gente. Sí, sí. Asiste gente a la altura de cualquier artista que esté pegado en este momento. O sea, Bicosi estuvo el sábado anterior en Vivo Beach Club y fue para allá, estuvo, y trajo a NK Profeta, que es de Venezuela, el que le tiró a ese accidente. Sí. Se lo llevó para allá y cantaron una canción junto y toda la pendeja. El día llovió, pero... Que la cultura musical en Cuba es como algo que se siente como casi mítico. Uno escucha de la cultura musical en Cuba y da la impresión que todo el mundo ahí cuando nace le dan tambores y guitarra y los ponen a cantar. Es así, es así, es así. ¿Por qué? Eso está en la idiosincrasia del cubano ya, desde que tú naces ya tú estás viendo eso. Música. Hay mucha música en todas las calles, en todas las calles, en todas las casas. Hay mucha información musical, mucha información musical de muchos géneros musicales. En Cuba todo el jazz, el folclor, la timba cubana. La salsa, el song, todo. ¿Quién es la persona más grande en cuestión de la música en Cuba que tiene en top? ¡Beni Moret! Fuera de gente de Cuba. ¡Beni Moret! 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 Artista de Cuba, el Beni. Ok, porque yo, en mi mundo, para mí es Celia Cruz, ¿me entiendes? El lucro fue el exilio, ¿no? Pero el Beni es más... Pero algo que pasó, leyendo de ustedes, y es que también hay tantos listados, que yo no sé, pero dicen que ustedes rompieron barreras que ningún otro artista cubano lo había logrado. Eso sí es verdad, porque... En términos pop. Te explico, lo que pasa es lo siguiente. En Cuba hay muchos, de hecho, hay muchos músicos con trayectoria. Está Chucho Valdés, que es un pianista. Existe una orquesta, Los Bambán, que es la más significativa de mi país. Existe Charanga Banera, de una época. Pero existió Benny, existió Los Zafiros, existieron... Ahora, lo que pasa con gente de zona es que debido al problema político, nunca había existido un artista que hubiese triunfado al lado de Estados Unidos, viviendo en Cuba. Ok. Que es la diferencia. Nosotros vivimos en Cuba. Entonces, todos estos artistas, Celia Cruz, Willy Chirino, son artistas del exilio, son artistas que se fueron de Cuba, pero nunca regresaron y triunfaron en el mercado. Estaban en otras oportunidades. Gloria Estefan. Gloria Estefan. Entonces, los que estaban en Cuba, Bambán, y todas estas orquestas que son duras, todos estos artistas que son unos grandes artistas, nunca debido a la situación política, a todos estos, llegaron a cruzar esa barrera. Ok. Pero parece que me tocó a mí. Y ustedes, bueno. Y ustedes, bueno. Y con un género... Exacto. Eso está cabrón. Y con un género no bien visto, ¿no? Porque el reggaetón no se veía... Ah, un género que nunca apoyó a nadie, también. Exacto, nadie lo apoyó, ni las radios, ni nada, ¿no? Pero, ¿ustedes usan, o no sé si en el espectáculo de Vivo Beach Club, pero ustedes... Con banda, con banda. Sí, con banda. 12 músicos. Sí, que un giro también diferente. Un híbrido entre la timba guana y... Viajaron con ese grupo. Viajaron con el grupo para acá. Sí, a todas partes. A todas partes. Pese al grupito. Ok, ok. Pero vale la pena. Van a estar allí con banda. Sí, banda, la banda entera. Algo más pesado, algo más pesado de una pista. Sí, sí, en la banda, nosotros no utilizamos mucho lo que es... A ver... La secuencia. Está el visual, las explosiones. Nosotros, el show fuerte está en la orquesta y en lo que nosotros transmitimos. Mira que idea loca, en la música. Vamos a meterle cabrón, mira que innovador. Vamos a meterle bellaco a la música. Y la realidad es que de eso se debería fucking basar este jodido negocio. Pero la mierda es que todo el mundo dice... No, es que cuando el show es flojo es que tú ves 10 pirotecnia, cada 10 segundos... Fium, fium, cohete y fuego, cohete y fuego. Es porque tiene que adornar un vacío. Tiene que adornar un vacío, que es lo que habla Residente, por ejemplo. Habla siempre de eso. Mira, mi show no hay nada de esto, no hay bailarino, no hay nada. Soy yo aquí parado con una banda cabrona tocando. Que también, por ejemplo, hablando de esto, es como Pirulo, es como la tribu de Abrante, que son bandas, que cabrón, tú ves y tú dices, yo no necesito más nada más que esta música para yo moverme. Es que cuando tú estás viendo una mierda de show, y tu cerebro empieza a decir, tú una mierda de show, de repente sale un fuego. Y tú, mira un fuego, ya lo que cabrón, que es fuego. Este cabrón, esta mierda tiene... No, este tipo tiene fuego aquí. Y te sale un par de muchachas así entre el humo, bailando así de ahí, moviendo el culo. Y se empiezan a acercar, tú ves el fuego saliendo. Y de momento tú ves que las bailarinas empiezan a acercar. Cabrón, cuidado, ahí está todo el show luchando por la vida de las pobres muchachas. Que no se le queme el pelo. Que no se le queme el pelo. Distraído. Oye, ustedes siempre, su meta fue hacer música alegre. Porque ahora mismo a mí me dicen gente de zona, esa gente lo que canta es alegría. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un concepto, un código de música. De hecho, hay que ser muy fuerte con lo que está pasando ahora mismo con el reggaetón, con lo que está pasando con el track. Cuando tú tienes, por ejemplo, la categoría de nosotros lo hacemos en música tropical. Entonces, a veces eso le choca al artista. Porque es eso mismo que estamos hablando. A mí no me puede molestar que un artista tenga éxito con 10 bailarinas y con 2. Porque todo el mundo busca su manera de triunfar. Y la verdad no siempre está donde tiene que estar, ¿sabes? Ni está del lado de la persona que está. Simplemente tienes que concentrarte en lo tuyo. Hacer lo tuyo. Hacerlo bien. Por eso es importante mi show mañana, el sábado aquí. Porque por primera vez yo no soy invitado a nadie. Yo vengo con mi banda para que Puerto Rico vea qué es lo que hace gente de zona. Entonces, es así realmente. Entonces no te puedes poner bravo. Tienes que defender lo tuyo y tratar de llegar con lo tuyo. Duro. Y todo. ¿Cuántos shows hay así como este? Ninguno. Si no se cocotan, son unos flojos. Pero ¿sabes qué? No la tienen. Pero ¿sabes qué? Mi show de stand-up tiene fuego y bailarina. Ajá. Mira. Es más, hablando de eso. Es para irnos por esa línea. Chente siempre es un tipo bien sencillo. Yo soy el manager de Chente, ¿verdad? Y produzco los shows y estoy así pendiente a lo que él quiere. Ah, mira, yo quiero tal cosa y pues yo hago eso. Que pase esa pendeja, ¿entiendes? Ok. Pues viene y Chente le gusta, ¿no? Pues al frente al telón aquí, tranquilo. Y llenamos más funciones que todo el mundo. Ellos lo saben. Nadie vende más que nosotros. Ah, pero cuéntame la discusión del otro día. Pero Chente quiere. Ah, mira, aquí lo más sencillito. El parago aquí, porque esto se trata, mira, de yo venir aquí a hacerte cuentos. Y yo vengo y le digo, o nos lo sugieren otras personas. No, pero no quiere esto de escenografía. No quiere esto como que pomposidad. Mira, quiero que yo vengo a decir chistes. A mí no me importa un carajo esa mierda. Hay otra gente que necesita decorar mucho su espacio para que le presten atención. No, espérate. Idel. Idel me dice, Idel me dice. Cabrón, ¿y si arrancamos el show y tú sales del piso? Ah, no, ideal. Idea loca, ¿entiendes? Como que yo le digo esto porque yo sé que está cabrón que puede estar ahí hasta con la luz apagada. ¿Entiendes? Puede estar con la luz apagada porque está cabrón. Pero yo digo, está tan cabrón que podemos meterle un poco de pepa para que estos cabrones vean lo que está el cabrón de verdad. ¿Entiendes? Claro, pero es verdad. Pero es sencillito. Gente que está ahora mismo en el live o en YouTube, digan, chente, debería, no me voy a comprometer con nadie. Es que va a pasar o no va a pasar. Debería estar de abajo, así, entrando ahí. ¡Oh, de arriba! A los granas, cabrón. Abaja. En los calzoncillos granas. Tú decides, comenta, pero no comenta que no comente en los comen. Quiero que le tiren privadito a chente por Twitter, por Facebook, por todo el avalaje de chente y dra, chente y dra, chente y dra. Chente, debería salir del piso o de arriba o de flotando por los aires. Mira, pero eso es lo que yo digo, o sea, no es que está mal, no es que está mal que tú necesites hotel bailarina. Realmente puedes tener mil bailarinas, mil fuegos artificiales, la banda más grande atrás, pero si tú no la tienes con el público, no la tienes. O sea, se basa en lo que tú crees, la experiencia que tú le crees al público. Comunicación. O sea, una vez tú tengas esa experiencia bien, tú haces lo que te salga de los cojones de atrás. Oye, ahorita que has mencionado a Pitbull varias veces, ¿cómo fue ese junte con Pitbull? Pitbull, sabe que Pitbull siempre es un tipo que tiene algo muy bueno. El tipo trabaja mucho y siempre está pendiente a lo que está pasando en el mercado. Entonces, en Miami había un movimiento underground de música cubana, los cubanos que ellos han ido migrando. Y él tiene en su equipo varios cubanos que son los que chequean esto. Entonces, ahí dio con gente de zona, así chocó con el taxi también, te digo, con Manny, así chocó con Luis Manuel. Entonces, él es un tipo que se acercaba a los cubanos porque estaba pendiente. Entonces, así llegó la comunicación mía con Armando. Y hicimos dos canciones espectaculares y todo bien, súper. Y siempre lo tengo en cuenta. Y es un tipo, por ejemplo, si tú estás en el estudio con, que de hecho yo no te pregunto esto con Mark ni con Enrique, pero, ¿cómo es la relación? ¿Llegaste a grabar con Pitbull en el estudio, a la vez? A la vez no, a la vez no. O sea, ¿no tuviste la oportunidad de dirigir o de recibir dirección de Pitbull? No. ¿Con Marcy? Con Marcy, con Enrique también. Y nos dejó dirigirlo él. De verdad. Bueno, tengo una verdad. Yo le dije a Marcy, como yo... Se video fue en Cuba, se video fue en Cuba. Hay un cuento bueno con Marcy que yo le digo. Espérate, ¿no fue en Cuba? ¿En las dos? ¿En la República? Porque los cruces se ven bien, porque Cuba es como el viejo San Juan, pero mejor. Digo, no, no. Digo, no, no, no. Con más calidad. Digo, no es que le estemos bajando. No, 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 no. Pero está más cuidado. No, 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 no. No es que está más cuidado. Y discúlpame la gente de aquí. Igual allá. Es que es más grande y es como que más de allá. O sea, es como que más antiguo. Aquí como que tú puedes ver un edificio bien antiguo con el estilo de español, pero al lado ves otro edificio moderno. ¿Entiendes? Allá es todo ese flow, los carros, ¿entiendes? Esa época en CAI. ¿Qué estabas contando de Marcy? No, lo que pasa es que cuando Marcy llega al estudio, que se dé... ¿Dónde es que dice Randy que se dé ir? Por eso uno dice, bueno, ya estoy aquí. ¿Cuál es mi parte de la canción? ¿Qué ustedes quieren que yo cante? No, no, a mí me dijo primero, ¿cuál es mi parte de la canción? Y yo, no, el porciento que tú quieras, el 60, el 90. ¿Qué es el tipo? ¿Qué es el tipo? No, no, no. ¿Cuál es mi parte que yo canto? ¿Cuál es la parte que yo canto? ¡Eso está cabrón! No, no, pero tú sabes que a nosotros nos chocaron muchas cosas cuando llegamos a Estados Unidos. Aquí, tú sabes, usted es un mundo fuerte y uno viene de Cuba sin ver... Sí, en términos del negocio. Sí, claro, en Cuba. Aquí son leones, son leones, pero aquí la gente... 360, no, al revés de lo que es aquí. Pues cuéntame ahora, la dirección de Mark. ¿Cómo fue? No, no, digo, no. ¿Qué es lo que quieren que yo cante? Y ahí empezamos, güey. Yo leí mi parte entera. Dice, no, entera, no. La parte mía entera. La parte mía entera. Dice, no, entera, no. Es una colaboración, ¿no? Claro, claro. Y es la oportunidad, coño. Ajá, déjame aquí por lo menos el corito. Yo voy a estar a eso, yo voy a mirar, yo estaba mirando cómo grabamos ahí. Impresionante, impresionante. ¿Y cuándo se decide hacer el video? Porque cuando el artista decide hacer el video, ahí tú dices, estamos comprometidos de verdad. No, y el video estaba hecho. ¿El video estaba hecho? Esto fue lo mismo que el bailando. La canción estaba hecha allá por gente de zona solamente, con video. Con video. Con 100 salen el video. Claro, después volvimos a volver a grabar el video. Bueno, el video. Nos habíamos gastado los únicos. Pero era lo mismo. Habían grabado el mismo concepto de video. Vamos a regrabar el video, pero lo pagas tú. Nosotros teníamos para allá. Guau. Pero lo pagas tú. Eso tú me lo dijiste aquella noche que hablábamos a las cuatro de la mañana. Tú me dijiste que iba a grabar, pagar el video, ponernos en la radio, ¿entiendes? Bueno, pero fue increíble, sí. Pero bueno, ya después de eso, nosotros somos los primeros artistas de su compañía. No sé si ustedes saben. Ah, no sabía. Sí, nosotros somos... A raíz de ahí, también. Estamos fuimos con él. Marc, mira, ven para acá para Gimbo Studio un día. Te vamos a tratar bien. Para que me cuentes tips. Porque a mí me gustaría enamorar. Déjame no meterme en problemas. Déjame no meterme en problemas. Este... Ajá, pues ahorita estábamos hablando de Pitbull. Grabaste dos temas con él. ¿Cuáles son? Piensa. Piensa y tú grabaste uno anterior. Yo quiero, ¿cómo? Yo quiero. Pero tú grabaste otro. Al principio, pero eso se filtró y al final nunca lo grabamos porque... Cosa. Y cuando alguien... Porque para mí, quizás esto lo veo porque él se viste en chaquetón, pero para mí... Él representa como alguien que sabe con cojones del negocio. Claro. De cómo... ¿Qué tipo de tip él te dice? Mira, ¿debería hacer esto? ¿No debería hacer eso? No, porque tú realmente cuando trabajas con él, yo trabajé directo con su equipo. Ok. Él tiene un equipo que gira sobre él. Él llega, él chequea desde su posición. Ok. Pero yo... Yo lo único que hace hacer es esto. Y esto sí sé. Si no, no hubiese sucedido. Entonces, yo me senté con su equipo y le dije, no, no, no. Es esto, pero yo quiero esto. Claro. Ya, 18 años, puñeta. Yo espero que sepa. No, hasta que un día le dije, oye, brother, ¿cuándo el bárbaro llega? ¿Cuándo graba el bárbaro? A ver, yo recuerdo que yo no tenía la costumbre de grabar uno por un lado y otro por el otro. La costumbre de nosotros es grabarlo con el artista. Entonces, eso lo fui entendiendo a medida que estuvo aquí en Estados Unidos. Pero no es ni lo que me gusta, ni es lo que... Yo pienso que para que las cosas salgan bien, tiene que haber química. Yo tengo que verte los ojos y ve que tú estás pensando, quita aquí, pon allá. O sea, pero bueno, estamos viviendo tiempo que todo sale. Oye, antes de irnos, ya mismo estamos terminando. Randy, ¿qué fue lo que te pasó en la pierna? ¿Verdad? No te hablo de eso. No, no, no. 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 Pero me dio una bendición. Sí, estoy súper bromeando. Espero que estoy súper bromeando. Hay mil formas de ver esa bendición. Hay mil formas de ver esa bendición. Qué caballo. Mira, ¿y en qué país fue eso? Miami, Miami. En Miami. Y ahí, y al otro día fue que cogieron para acá, para Puerto Rico. No, fue el domingo pasado. Es decir, llevo una semana con el pie robótico este. Yo las vi primero y yo dije, esas son las valencianas nuevas. ¿Cuáles son sus redes sociales para ir despidiendo? Gente de zona oficial en todo. Gente de zona oficial. Twitter, Instagram, Facebook todo. Gente de zona oficial. Gente de zona oficial. Van a estar presentándose este sábado en Vivo Beach Club. Taquillas en fangig.com o allí mismo en la entrada. Oye, bro, soy fan de show de ustedes. Yo también te había visto varias veces. Yo seguiendo porque yo siempre estoy siguiendo las cosas de Puerto Rico, ¿no? Y sigo rapetón. Pero un día te vi haciendo entrevistas en la calle. Y ese día, de verdad, estoy súper contento de haber estado. Es graciosito el muchacho, ¿verdad? Es graciosito, ¿verdad? Hace un lenguaje. ¿Dónde vas a estar dando risa? Mira, voy a estar dando más risa que el carajo cuando vaya de mi gira. El Radical a Fuego Tour. Empezamos en Mayagüez. En Mayagüez se abrió una segunda función. Segunda, porque la primera ya no cabe. Después voy a estar en San Juan. Cinco funciones en San Juan. Después voy a estar en Juana Díaz. Después en Calley. Y en Humacao. Taquillas en Tiqueterapr.com. Nosotros no pierdas, Corío, en verdad. El show está fuera de control. Acabamos de llegar de una gira de 35 ciudades. La pasamos cabrón. Y ahora cerramos la gira aquí en Puerto Rico. El Radical a Fuego Tour. Taquillas en Tiqueterapr.com. Los mejores. Por eso merece aplausos. Poquito a poco, poquito a poco. Qué triunfador. Qué triunfador. Mira, gente. Quítate que tú no das risa, gente. ¿A que no llena ni un show? Ni uno. ¿A que no llena ni un show? Va a tener que regalarla. Missy, yo soy gracioso, Missy. No, no, no. Dejala por la patilla. Ahí está. Y mira, al final del día soy millonario. Y Missy. Y Missy. Peleando con Bad Bunny. Corillo, ¿cuáles son tus redes sociales? Todas mis redes sociales son idelectro. Mira, Nacha, Twitter, Instagram, YouTube también. Y todas las que hay, cabrón. Todas las que hay. Hasta Music.ly. Sí, cabrón. Y yo tengo un montón de cosas, cabrón. Yo no pienso nada. Tienes que buscarte idelectro, cabrón. Imagínate que tengo hasta PopG para estar matando gente. Todas mis redes sociales son idelectro, idelectro. Pero no me escribas a menos que me vayas a escribir para preguntarme acerca de la gira, papi. Radicala, fuego tú. Al Chente, Puerto Rico. Ya compimos Estados Unidos. Ahora vamos a romper Puerto Rico, papi. Radicala, fuego tú. Los boletos están en etiquetera.pr.com. Me escribes cositas de eso por ahí. Y si no, le escribes a Chente. Pero para perder el tiempo, no me está escribiendo. No, vea, Jim. Yo estoy ocupado. Jay, Jay no falla. Cabrón, yo no quiero hablar. Y de ese que yo pego. Ahora es la verdad de Rambo. Me pueden buscar en todas las redes. Jay no falla. YouTube, Instagram, Jay no falla. Si quieres grabar tu temita, el estudio está disponible. Me tira, Jay no falla. Y Pogí también. Estamos jugando Pogí. Estamos dándole la madera a todo el mundo. ¿Qué carajo es Pogí? El huevo de matar gente, cabrón. Nosotros siempre... Cabrón, nosotros siempre estamos por ahí asesinando. Esto es lo que yo veo ahí de la siena. Esto es lo que yo veo. Yo me siento por ahí y veo ahí de la cereza. Zumba, zumba, zumba. ¡Puñetas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y dices, achos, si no estuviera pelado, te rompería el celular. ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, pero, pero, yo quiero romper el celular, así que compra tu taquilla para Radia y Galafagotubalentiqueterapr.com. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí estamos, Corillo. Y como siempre, ah, sigan a Gente de Zona en todas las redes sociales. YouTube especialmente, Corillo. Esta gente está rompiendo los rompebillones. Los rompebillones. ¡Tírate, tírate, 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 gente de Zona en todas las redes sociales. Los quiero y como siempre nos despedimos. ¡Cambiando el mundo! ¡Un lechazo a la vez! ¡Suave, Corillo! ¡Ja, ja, ja, ja!